hola bienvenidos al vídeo número 19 del libro en esta oportunidad y con este vídeo vamos a dar inicio al capítulo número 3 del libro en este sentido vamos a entender cómo funciona el gobierno de colombia a partir de las tres ramas del poder público además también entenderemos los entes de control que la vigilan los espero a continuación para que conozcamos cómo funciona el estado colombiano